Que van a hacer lo mismo que en el 2001, hijo de remil, puta ¡Arre puta madre que lo parió! ¡Quiero mi plaza! ¡Santanay, la concha de tu madre! ¡Está todo vacío el banco de mierda! Se viene el estallido Se viene el estallido De mi guitarra De tu gobierno También ¡Vamos, carajo! Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno También ¡Vamos! Se viene el estallido Se viene el estallido De mi garganta De tu infierno También Y ya no hay ninguna duda Se está pudriendo esta basura Fisura ya la dictadura ¡Fuera! 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 ¡Fuera!